Un futbolista santandereano viajó a ese país buscando el sueño de ser profesional, pues está en Milán, milita en un equipo de la Serie C, José Esteban Díaz, es un boom and guest de 19 años, acá jugó en divisiones menores del Real Santander y de la Alianza Petrolera, pues al hombre lo tomó esta cuarentena en Italia, en Milán. Allí espera la visa de trabajo para poder cumplir su sueño de ser futbolista profesional, mientras tanto se ejercita en casa. Italia es uno de los países más afectados por esta pandemia, por esta crisis del COVID-19 y allí está. Entonces este santandereano que nos envió mensaje también y nos cuenta cómo va su sueño de ser profesional y también cuál es la situación que se vive actualmente en Italia. ¿Cuál vine a Italia? Era crecer deportivamente y personalmente y buscar oportunidades para mi sueño, claramente. La verdad hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, solo la ida al mercado es una cosa en la que se ven los nervios de las personas, los nervios de las mismas autoridades, los policías, porque por supermercado ponen como 10 o 15 policías, la verdad, y es sorprendente e intimida, ¿no? No. Gracias.